Quiero que sepas mujer, que al escuchar esta canción Siempre te acuerdes de mi, y yo por ti, por ti, viviré Y volvemos, conquistando corazones Este es tu grupo, Alta Cumbia, siempre contigo Cumbia Quiero que sepas mujer, que al escuchar esta canción Siempre te acuerdes de mi, y yo por ti, viviré Le doy gracias al Señor, por encontrarte en mi camino Y que con esta canción, que te llegue al corazón Yo pensaba que en la vida, nunca me enamoraría Pero con tu linda sonrisa, y tu forma de ser Yo pensaba que en la vida, nunca me enamoraría Pero con tu linda sonrisa, y tu forma de ser Llenaste mi vida, de amor, y ternura Quiero que sepas mujer, que al escuchar esta canción Siempre te acuerdes de mi, y yo por ti, y yo por ti, viviré Le doy gracias al Señor, por encontrarte en mi camino Y que con esta canción, que te llegue al corazón Yo pensaba que en la vida, nunca me enamoraría Pero con tu linda sonrisa, y tu forma de ser Yo pensaba que en la vida, nunca me enamoraría Pero con tu linda sonrisa, y tu forma de ser ¡Alta cumbia! Yo pensaba que en la vida, nunca me enamoraría Pero con tu linda sonrisa, y tu forma de ser Yo pensaba que en la vida, nunca me enamoraría Pero con tu linda sonrisa, y tu forma de ser ¡Eperestudios! 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 ¡Eperestudios!